queridos amigos que dios les bendiga como siempre llego con mucho cariño y con mucho respeto desde la república dominicana yo soy josepeguero y te invito a que te suscribas activando esa campana de las notificaciones para que te mantengas al día sobre lo que está aconteciendo en nuestro país de escándalo en escándalo vive este gobierno y a pesar de que a veces se quiere corregir el mal temprano aparentemente hay funcionarios que están destinados a fracasar por sus indelicadezas en el aspecto sexual y sentimental así como también con la parte corrupta sustrayendo los beneficios y los ingresos del estado esto lo digo a propósito de un reportaje que elaboró la periodista hadis burgos el cual tituló festín de la nómina pública y donde se pone en tela de juicio la seriedad de la familia de la ministra de la juventud ya que es su padre quien está haciendo los nombramientos en el instituto superior comunitario conjuntamente también con otros dirigentes del partido revolucionario moderno allí estamos hablando de que el señor jose ramón jiménez quien es el padre de la ministra de la juventud luz del alba jiménez ramírez tiene nombrada a su esposa iris ramírez con un sueldo de 200 mil pesos mensuales a su yerno kelvin fidel méndez pareja de la ministra como encargado de compras de vengando un sueldo de 80 mil pesos mensuales a su cuñada alba iris contreras con 110 mil pesos mensuales como directora jurídica el señor kelvin méndez influyó para que su cuñado jesús rodríguez de jesús esté cobrando 40 mil pesos mensuales como mayordomo según se estuvo explicando también en este amplio reportaje de hadis burgos allí se determinó que hay un número amplio de personas que no trabajan pero que están percibiendo ingresos mensuales en distintas localidades del país y yo me pregunto y le pregunto a todos ustedes para eso fue que el pueblo dominicano acudió a la plaza de la bandera para eso fue que luchamos por un cambio ese mismo es el rector el señor josé sánchez estaba denunciando irregularidades de la gestión pasada e incluso se quejó públicamente de las llamadas botellas que tenía el partido de la liberación dominicana pero éste llegó el señor josé sánchez él llegó también a nombrar su gente y aunque renunció éste habría puesto como condición para renunciar que se mantengan todos los empleados que él había buscado la manera de que fuesen nombrados bajo su gestión en esa información en ese audiovisual que voy a dejar en los comentarios para que ustedes pasen a verlo se evidenció la manera en que el rector josé sánchez estaba citando a compañeras de trabajo a verse en cabañas y a verse en otros lugares para sostener encuentros sexuales sin duda alguna estamos frente a una situación bastante bochornosa y donde también existe el vínculo de la ministra de la juventud que obviamente para evitar un escándalo no nombró dentro de su ministerio del que tiene a cargo a sus familiares pero observen la facilidad con la que ellos entonces llegan al instituto el partido superior comunitario a hacer de las suyas estamos a siete u ocho meses ya desde que el partido revolucionario moderno asumió el poder y si pasamos balance prácticamente todas las semanas o no hay un mes donde no surra un escándalo nuevo está el tema de faña de donde quedó preso por temas también relacionados a asuntos sexuales un una persona también que elaboraba en aduanas en santiago en fin ahora surge este otro del señor josé sánchez y de escándalo en escándalo sea como que aparentemente no había una visión ni tampoco había un discurso real sobre lo que es la administración de un país y se está evidenciando con todo esto que estamos viendo en este instante de verdad que es bochornoso vengo vergonzoso la ministra de la juventud tiene que dar una explicación sobre esto o sea de verdad como que uno se queda sorprendido por la manera que se están manejando y sobre todo hoy en esto el nombrado ahí el padre de la ministra de la juventud nombra a su esposa nombra a su cuñada nombra a su yerno y también a otra cantidad inmensa de personas que están dispersadas por la geografía nacional como asignaciones de personas que no están laborando que pena el derrotero que lleva a nuestro país con esta clase de asuntos tengo un segundo tema y es que el ayuntamiento del distrito nacional suspendió de manera temporal el uso de patinetas y motocicletas eléctricas en la zona colonial esto debido a múltiples percances que se están presentando debido a que no existe un reglamento para el uso ni tampoco se ha delimitado el espacio donde pueden ser utilizadas las patinetas y también las motocicletas eléctricas y se han registrado varios incidentes debido a la velocidad con la que mucha gente maneja estos dispositivos eléctricos en la zona colonial es una medida que en lo particular yo respaldo porque es temporal hasta que se establezca un marco regulatorio hay que tomar en cuenta que esto logró también atraer mucha gente a la ciudad colonial pero cada vez que usted pasaba por una de esas aceras muchas de las personas no tomaban la calle para obviamente no tener contacto con los vehículos pero al pasar a las aceras aunque las mismas en este instante son un poquito más grandes debido a la modificación que se ha ido realizando a través de esas de esas reestructuraciones de la zona colonial aunque son amplias cuando hay muchas personas estos vehículos eléctricos logran alcanzar una velocidad promedio vamos a decirlo así que supera los 20 los 30 en ocasiones hasta los 40 kilómetros por hora y uno que viene caminando se topa de sorpresa con esos que vienen utilizando este medio de transporte y han ocurrido situaciones lamentables y es por ello que hasta que no se establezca un marco regulatorio pues entonces se suspende el uso en la zona colonial para que mucha gente lo tome en cuenta ya que sabemos que bastante lo disfrutan y yo también soy un abanderado de las nuevas tecnologías pero también que se haga de la manera apropiada de la manera correcta donde no se ponga en riesgo la vida de los demás otra información que tengo para todos ustedes es que la dirección general de pasaportes está solicitando a la junta central electoral que le permita acceder a la base de datos de las actas de nacimiento todos saben la dificultad que representa renovar un pasaporte en nuestro país y es por el hecho de que hay que buscar el acta de nacimiento y que la misma esté certificada o legalizada mejor dicho entonces en ese proceso se pierde mucho tiempo y la dirección general de pasaportes quiere reducirlo y está pidiendo a la junta la cooperación yo entiendo que quizás lo que no se quiere perder es ese ingreso que se genera al solicitar el acta de nacimiento por parte de la junta pero bien pudiera sumarse o incluirse en el pago del pasaporte si es que no se quiere perder este dinero pero hay que facilitar la rapidez con la que se está renovando esta libreta hay que ahorrar tiempo hay que optimizar y hay muchos asuntos burocráticos que ya deben ser eliminados porque tenemos la tecnología para agilizarlo entonces vamos a conectar esa base de datos de la dirección general de pasaportes con la de la junta central electoral para lograr este objetivo y ojalá el encargado el director el presidente de la junta central electoral entienda la necesidad que tenemos todos nosotros de que ese proceso sea agilizado amigos será hasta una próxima oportunidad no olviden seguirme en las redes sociales de su preferencia bajo el nombre de usuario de josepeguero que pasen feliz resto del día y que dios les bendiga bye bye y y no y ¡Suscríbete!